Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas, parte 2, ¿vale? Los 5 mejores junglas del meta actual. Ya os traje el anterior vídeo sobre los 5 primeros, ahora los 5 segundos. No tiene nada que ver, estos no son mejores que los otros, ni los otros mejores que estos, ¿vale? Para empezar. Luego también deciros que hago coach privado, ¿vale? Para todos aquellos que os hayáis quedado ahí estancadillos en el elo, que no podéis subir, que estéis bajando incluso a divisiones y que estéis un poco hasta los huevos de la ranked. Cosa que a mí me pasó, por eso dejé la ranked en parte esta season 100%. Pero aún así, bueno, todos los consejos aún aquí están, ¿vale? Todo lo que sé del LoL está aquí. Así que, que no juegue ranked no significa que... Es solo que... Este es algo de la ranked, sin más. Prefiero échame normales y jugar con los subs de risas, ni más ni menos. Esto lo digo más que nada porque mucha gente me pregunta que por qué ya no hago. Diré, bueno, lo de los directos en breve, saber si puedo volver a darle a full, que esté un poco atareado. Y sobre el tema de la ranked, que muchos me dicen, joder, ¿sigues a la misma división o ya no subes o no tienes miedo tan siquiera? Es porque ya no he hecho ranked. Más que nada porque no me rentan tanto como antes. Pero bueno, hay gente que acaba de empezar en el LoL, quiere subir y tal, y lo veo de puta madre. Así que os comento cinco campeones que están bastante bien en el meta. Campeón número uno, Kha'Zix. ¿Vale? Muchos me decís, cuando aconsejo a Kha'Zix, muchísimo me decís. Pues Kha'Zix no me parece tan roto, hay muchas junglas mejores, en early game cualquiera le hace counter, etc. Lo he leído ya mucho. Personalmente, quizás que o bien, yo juego demasiado bien con Kha'Zix o vosotros demasiado mal con Kha'Zix. Pero yo cuando juego con Kha'Zix suelo reventar en todas las putas partidas, ¿vale? Hay en alguna, evidentemente, la que se termina perdiendo. Como en todo, como con todos los campeones, por muy roto que esté, como si veas con Darius Top, habrá partidas en las que pierdas. Es raro, pero pierdas. Pero es que Kha'Zix, sinceramente, desde el nivel uno, a mí me puto encanta. Farme bastante bien, tiene mucho sustain con el tema del W. Sí que es verdad que hasta que no tienes el nivel seis no le puedes sacar todo el partido. Pero aún así, yo creo que puedes incluso hacer counter jungle y joder bastante. Tiene un salto, cosa que viene muy bien a lo de rankear. Tiene el W con la que puedes incluso reventizar y hacer daño a distancia. Y luego la Q, que mete un ostión de la... que flipante, ¿no? Evidentemente, tienes que tener un control de la jungla, como casi con cualquier jungla. Pero con Kha'Zix un poco más, tienes que saber dónde está el jungla enemigo en todo momento. Pero bueno, esto con todos los junglas. Es un personaje de eso, ¿vale? Con muchísimo burst. Lo que me gusta de Kha'Zix es que llega un momento en la partida en la que tú entras, revientas a uno, te haces invisible, si es que vas con el esteraco o tal, o con la propia R también te hace invisible. Revientas a uno, te haces invisible, la gente no te puede pillar, pillas a otro, le revientas el otro, te vuelves a hacer invisible y así una y otra vez. O si no, reseteas los saltos. Ya sabéis que luego las habilidades se evolucionan gracias a la R. La Q tiene más alcance y más daño. La W tira 3 en vez de un misil 3. Bueno, misil, lo que coño sea eso. Pues tira en vez de 1, 3. Hace más efecto, evidentemente. Y luego, por ejemplo, pues el tema de la E, que cuando matas, además de saltar más... Tiene más rango de salto. Cuando matas o asiste, puedes volver a usar la habilidad. Lo cual es un puto ganteo, pero en medio de una teamfight, saltas, ¡ra! Reventas, pum, vuelves a saltar. Y no te pillan. Puedes saltar paredes y demás. Y a la hora de gankearme, va a ser un personaje bastante facilillo. Sí que es verdad que no tiene el típico CC de pum y te stuneo. Que eso en jungla se agradece mucho. Aquellos personajes que stuneen, que dejen que te cito al enemigo o le levante, no cosas por el estilo. Se agradece mucho, pero bueno, el CC de la W hace su función. Y luego tiene tanto daño, porque es un asesino que tampoco es que lo necesite del todo. Pero hablando de daño y de asesinos, campeón número 2, Saco. Evidentemente Saco tenía que estar. Además de los cambios que le hicieron en la jungla y tal, favorecieron a un personaje como Lee Sin, que ya os comenté en la anterior guía. O como Saco. Es un personaje muy fácil con el que rankear, ¿vale? Se hace invisible con el AQ, puedes saltar paredes en cero coma. Y lo bueno es que apareces cuando golpeas desde detrás, por detrás, cuando das por detrás bien fuerte. Suena mal, pero es así, cuando das por detrás, haces más daño, ¿vale? Que por delante. Esa sí es la pasión de Saco. Y luego, pues bueno, tiene el tema de las cajas. Las cajas bien puestas meten un miedo. En medio de una Teamfight puede joder bastante. O incluso puedes llegar a hacer Counter Jungle gracias a las cajas. Si las posicionas bien, puedes trolear muchísimo al enemigo. Tienes el tema de la E. Una daga a distancia que lanza y ralentiza bastante al enemigo. Digamos que en Early Game es un personaje que está roto de cojones. Es más, le maximizaran hace poco el daño de las cajas para que farmease más rápido y demás. Porque sí que es verdad que tú te enfocabas solo en gankear, pero lleva un momento en el que coño, también hay que farmearse la jungla. Porque hay momentos en los que el gankeo no es favorable en ninguna línea. Evidentemente pasa mucho. En ese caso, pues bueno, te pones a farmear. Y como lo me hicieron en el cambio, es que lo aumentaron, pues no está mal. Y luego con la R que tienes el clon, el clon se lleva las hostias, pues tanque las torres, el clon se come mucha mierda. Y tú, si lo sabes usar y lo sabes mover y tal, pues bueno, puedes hacer que el enemigo se crea que no es el clon, que tú no eres el clon, bueno, que tú eres el clon y en realidad no, etcétera, etcétera. Eso ya depende de cómo controléis el tema del clon. Yo lo tengo puesto en el control, no sé vosotros, no sé si era por defecto el control o lo puse yo, no me acuerdo. Pero esto fue hace años. Dicho esto, pues pasa como con la R de Annie, ¿vale? La vas controlando con el control, la vas controlando y se va moviendo. El osito de Annie. Pues lo mismo con el clon de saco. Si lo sabes usar, pues la gente se puede llegar a creer que el verdadero es la copia y tú eres ese, etcétera. Está bastante bien, sinceramente. Es un personaje muy fácil de utilizar, muy, muy fácil. Y lo aconsejo sobre todo en los bajos. Sí que es verdad que a lo mejor Kha'Zix lo puedo llegar a aconsejar en los bajos, pero si quieres carrilear mucho más, pensar que las partidas duran menos en los bajos. Entonces saco, le saca mucho más partida porque saco en el late game, se desinfla un huevo. Kha'Zix en late game, mid game, está bastante mejor. Bajo mi opinión, Kha'Zix sí que es verdad que, Kha'Zix, saco, sí que es verdad que se desinfla mucho. Le pasa como a Alixin. Cuando ya la partida dura bastante y tal, sigue deleteando, sigue busteando, sigue haciendo mucho daño. Pero bajo mi opinión, yo creo que desescala bastante, se desinfla mucho en comparación con otras junglas. Pero bueno, si ese se lo bajo y eres mi jungla, Pia te saco y acarrilear todas las partidas, ya está, es súper easy. Campeón número 3, Nuno, ¿vale? ¿Por qué ponga Nuno? Evidentemente. Muchísimo CC, más CC en la R, ralentizado, muchísimo daño. Aún siendo full tank, haces mucho daño y ya si vas con algo a P, ya te cagas. Tiene mucha velocidad de movimiento, gracias a los bolitas de nieve, que encima luego mete más CC. Alza al enemigo y demás. Todo eso se aprovecha mucho. Por otra parte, tiene el tema del mordisquito. Que con eso quitas un huevo, sobre todo a los bichos de jungla y encima te curas un montón. ¿Qué es lo bueno de esto? Que si te estás haciendo dragones heraldos o varones, dragones heraldos, el que te roben o no un objetivo, si vas con Nuno es un poco complicado. Porque la Q llega a quitar incluso más que el propio Smite. Llega un momento en la partida en el que quita lo mismo o incluso un poco más. O bastante más. ¿Qué pasa? Que incluso puedes hacer el mordisquito, aplastar o aplastar mordisco. Y entonces quedarte el objetivo sí o sí no te lo van a robar. A no ser que haya un Mordekaiser en el equipo de rival y te meta la ulti y te meta la jaula esa y ya no puedas smitear y todas esas mierdas. Quitando eso, si vas con Nuno y te roban la jungla, bueno, y te roban en plan algún bicho, algún objetivo importante como el dragón, los heraldos o los varones, es que no lo estás haciendo bien, tío. Porque es muy complicado que te lo roben con Nuno. A todo el mundo, evidentemente a mí me han robado más de una vez con Nuno y tal. Pero sí que es verdad que es bastante, bastante más fácil farmear con Nuno. Tiene muchísimo sustain, aguanta un huevo y luego tiene encima, además del CC de la R, el CC de la bolita de nieve, tiene el CC de las bolitas de nieve que va tirando. El Willump, no, Willump es el bicho y Nuno es el niño o el niño era... sí, creo que era así, ¿no? Va, da igual. El niño pues te lanza bolita de nieve y llega un momento en el que se te cae la nieve y te terminas tuneando. Por lo que es, bueno, inmovilizando, por lo que es más CC aún. Es un personaje que como pille una buena entrada, ¿vale? En un ganqueo es kill casi asegurada, no sé, que el enemigo gaste todo y gaste todos los summoners y su puta madre, si iba a qué. Porque es que es lo dicho, ¿vale? Entra bolita de nieve, las bolitas esas que va lanzando el cabrón del niño. Luego el tema de la R, que tiene un rango de la hostia, me he tenido una buena R en un ujo de muchísimo. Además de que ralentiza bastísimo, porque los enemigos como corren súper lentos, tío, es como joder. Encima luego al explotar, cuanto más canalicen, pues más daño termina haciendo y eso. Pero bueno, lo he dicho, un personaje muy fácil, lo bajo al 100%. Campeón número 4, Ivern. ¿Por qué pongo Ivern? Pues porque hace poco lo puse, y sé que es verdad que desescaló bastante, en plan se fue un poco a la mierda. Pero ha vuelto a escalar bastante, le pasa como a Jim Zhao, que os lo comenté en la anterior. De estos personajes que ahora están en el meta, así que es verdad que Jim Zhao ha escalado mucho más, porque estaba en la mierda y ahora está bastante bien, así que por eso lo metí. Y en el o bajo es súper fácil de usar, pero en este caso Ivern es un personaje que sí que es más complejillo. Una, porque la jungla no la mata, digamos que conquista la jungla. Él no mata a los monstruos, ¿vale? Es un puto ente, es un árbol andante, cuya voz mola un huevo además, ya sea en original, latino o en español, de igual. Me hace mucha gracia con la puta margarita. Y es eso, ¿vale? Es un personaje que tiene una manera de hacerse la jungla diferente a todos los demás junglas de todo el juego. Por eso mismo hay mucha gente que no sabe usar lo que pasa de él porque le aburre o tal. Es que no es un jungla como tal, es como tener un segundo support en el equipo. Sí que es verdad que luego tiene tantos CC que jode un huevo y tiene una frontlane muy buena, pero no por él, sino por su R. Su R hace de frontlane, que es la margarita. Y dice, arriba margarita y te salió una piedra enorme y tal, y él la controla. Que es lo bueno, que aguanta mucho la margarita y encima el tercer básico, creo que era, si no me equivoco, eleva los enemigos. Es más CC aún y es un puto cantidad. Encima luego pone un escudo, es que es como una especie de support pero sin ser support. Y incluso crea hierbas. Rengar en el meta actual porque está bastante mal. Que si no un Iber ni un Rengar en todo y tal, pues suelen hacer buen combo. Es más, yo con un colega jugaba Iber en bot, yo de support y con un colega que era mi Rengar y hacía como de, bueno, de ADC, de AD en plan bot. Y era muy gracioso el combo, ¿vale? Porque yo creaba hierbas, las usaba para saltar tal, era la hostia, el combo. Era muy, más que la hostia era muy divertida. Pero bueno, dicho, este Iberne es un personaje un poco complicado de usar, pero en cuanto más o menos sepáis sus rutas de jungla, más bien, porque, como os he dicho, no mata la jungla, es como que la va conquistando. Si te das el smite, la conquista antes. Pero es eso, ¿vale? Hasta que no se cierra el círculo no puedes conquistar la jungla, no puedes hacerte la jungla. Pero sí que es de verdad que es de los personajes que más rápido se hace la jungla en nivel 1. Pero por eso hay combos con él, con lo que, bueno, te puedes hacer la jungla bastante más rápido. De hecho, este es un personaje que tampoco controlo del todo, ¿vale? Es un personaje que me he hecho las risas con él, pero nunca me he metido muy, muy a fondo. A ver si hago una guía de él, por cierto. Campeón número 5, Zack. Un personaje muy fácil y muy querido por muchos, además de que tiene de los mejores gankies del juego. Porque sí que es verdad que gankar con Saeko es una la isla hostia, porque encima entras con la Q en invisible. Evelynn entra en invisible directamente de la partida nivel 6. Kha'Zix tiene un salto y se puede llegar a hacer invisible con la R. Vale, pero es que lo bueno que tiene Zack es que lo único que haces con la E es estira, pim, salta y es que por eso mismo se maximiza la E. Llega un momento en el que el rango de la E aumenta un huevo. Incluso estando en picuchillos puede gankear en mid de una, saltas, salta el puto moco, pa, y aparece Flaver, ¿vale? Y te cagas. Tiene CC, ¿vale? Si te levantas, luego tiene más CC por el parte de la Q, tiene muchísimo daño con el tema de la W y tiene luego el tema de la R, ¿no? Mueve a todo el equipo enemigo, les va haciendo daño, va rebotando. Pero es un poco tocapelotas y encima si le matas, se esparcen 4 y son como unos moquitos, ¿vale? Que van hacia el centro y en cuanto llegan al centro vuelve a aparecer Zack a no ser que mates a esos 4 bichitos, a esos 4 mocos. ¿Qué es lo que pasa? Que es entonces el personaje casi perfecto para meterte en medio de una teamfight. Tú te metes, haces muchísimo, el CC de la Q, metes W, una buena E a la hora de entrar, una buena R para dar a todos los enemigos y moverlos, tal. Y tú te llevas todas las hostias, te maten, entonces aparecen los mocos. Si el equipo aliado es un poco inteligente, que en este caso, a ver si te metes a full, pues imagino que aprovechará en el momento. Digamos que defienden esos moquitos tuyos y vuelves a reaparecer y puedes volver incluso a entrar en la pelea y volver a tirar todo el burst. Por eso mismo, es un personaje que a mí personalmente me encanta, para farmear está muy bien y los gankeos con Zack yo creo que son super easy, tío. Porque te maximizas la y llega un momento en el que antes de que el enemigo ponga un guard es que ni te puede ver, porque a lo mejor saltas desde sitios un poco raros, en plan de ¿qué coño? Evidentemente, el de línea tiene que saber que va contra un Zack y entonces tiene que tener cuida y demás. Pero bueno, ya sabéis cómo es la gente, muchas veces se lava la olla y a lo mejor aparece el moco ahí saltando y te comes el moco en 0, y entonces te dan de hostias. Está bastante bien, personaje bastante fácil, yo creo que de todos los que he dicho, junto a Nuno es bastante fácil también y saco también. Pero bueno, quizás sea un poco complicado para muchos el tema de gankear y poner unas buenas cajas y eso, o jugar bien con las cajas o con el clon o moverlo bien, porque mucha gente de clones lo deja quieto o lo mueve y ya está, y lo deja ahí moviéndose solo, en vez de moverse él y mover al clon. Bueno, yo creo que Zack es en todo caso de los más fáciles, sinceramente, junto con Nuno, no tiene ninguna complejidad como campeón, y al menos encima cuando lo matas, si no matas luego a los cuatro moquitos, pues terminas reviviendo, así que oye, algo a tener en cuenta, porque por ello puede divear bastante bien bajo torre. Pero bueno, hasta aquí estos cinco junglas, ¿vale? Ya hice los otros junglas en el vídeo anterior, miráoslo, y me comentáis, dejadme en los comentarios qué opináis respecto a estos cinco campeones, cuáles habréis puesto vosotros, y no me pongáis los que he puesto yo en la anterior guía, ¿vale? Porque si están en la anterior es que ya los dije, ¿vale? Dicho esto, todo un placer, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por el tema de los likes y los comentarios, y compartir el vídeo, se agradece un huevo, tíos. Y también comentaros, como os dije al principio, hago quads privados, para todos aquellos que estén estancados en la división o si estén bajando divisiones y no subanelo, pues bueno, de ahí clases de LOL, así que me habléis por los grupos de WhatsApp, o por el Discord, o por Instagram, por ejemplo, ¿vale? Que estoy muy atento a Instagram. De hecho, está también en la descripción, tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales y demás, y cómo funciona el sorteo de RPs, lo hago mensual por si queréis participar, es gratuito, así que no perdéis nada. Y como siempre os digo, activad la campanita, tanto en Twitch como en YouTube, para recibir notificaciones de cuando subo vídeos o guías, y de cuando hago directos, ¿vale? Así que nada chicos, un placer. Y ya está el siguiente. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor. Vamos a mi canal, vamos a darle like, Gago P es lo mejor.